Por qué, por qué no me llamas, es que no me extrañas, dime por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé, dime día, por qué, por qué no me llamas, es que no me extrañas, bebé. Mami no te vayas, tú eres mi tesoro, sin ti yo no vivo mi amor, yo no como a mis amigos en la calle, no le hago coro, yo llego volando de ti, no te moro, dámelo hoy, no me digas tu moro, esa cadera y tu cuerpo devoro, tú eres mi perla, diamante y tesoro, lo que yo más amo en el mundo es tu coro. Sí, estoy loco por volver a tenerte, sí, mi cama dice que eres mi suerte, sí, la única que me a mí no es por lo que tengo, hay algo tuyo que se viene de mí pero no me detengo. Dime ya por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé, dime día, por qué, por qué no me llamas, es que no me extrañas, dime por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé, dime día, por qué, por qué no me llamas, es que no me extrañas, bebé, yo sé que esa boca tuya, solo quiere con la mía, solo queda tu recuerdo pa' robarme noche y día, yo sé que esa boca tuya, solo quiere con la mía, una vida sin tus besos, yo no sé cómo sería, dime día por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé, dime día por qué, por qué, por qué no me llamas, es que no me extrañas, dime por qué, dime por qué, dime por qué te fuiste, dímelo bebé, dime día por qué, por qué no me llamas, es que no me extrañas, bebé, ya, dime por qué, dime por qué, Dímelo bebé, dime por qué te fuiste, dímelo bebé,